En este vídeo vamos a hablar sobre libros. ¿Te gusta leer? ¿Has leído el libro Вайнаймир? Si quieres saber cómo decir en ruso, qué interesante, entiendo todo, además, y conjugar fácilmente el verbo понимать, entender, entonces, ponte cómodo y поехale. Hola mi amigo, me llamo Dimitri, soy tu amigo ruso y bienvenido a mi canal para todos los amantes de Rusia, la cultura rusa y la lengua rusa. En mi canal no solo hablo de Rusia y te enseño ruso, sino que también hablo de mi vida como políglota y cómo aprender otras lenguas extranjeras. En ruso en diálogos aprenderás fácil, rápido y divertido. En solamente 50 diálogos harás este fascinante viaje del cero al nivel 2 a 2 básico del ruso y podrás utilizar el ruso en todas las situaciones cotidianas cuando viajes y cuando hables con tus amigos de habla rusa. Si quieres hacernos amigos y hablar ruso conmigo, entonces no olvides suscribirte a mi canal, hacer clic en la campana para no perderte nuevos vídeos de mi canal y por supuesto espero tus likes y comentarios, porque me gusta, me encanta leer tus comentarios, ellos me motivan a seguir adelante haciendo más vídeos para ti. Entonces, dame un like y escríbeme un comentario. Hoy tenemos la lección 10. Hoy te presento el diálogo 10 de mi curso ruso en diálogos. Yo espero mucho que tú has trabajado muy bien con nuestro último diálogo número 9 y ahora vamos a comprobar cómo tú has trabajado bien o no tan bien. Entonces, voy a leer este diálogo y tú tienes que escuchar y intentar aprender, entender todo. Ok, dame un segundo. Entonces, ahora. Entonces, voy a leer este diálogo 10. ¿Ты куда? У меня сейчас экзамен. ¿Какой экзамен? Сначала по физике, а потом сдаю математику. Ну, ни пуха, ни пера. К черту. Si tú no has entendido todo, te recomiendo a trabajar de nuevo con nuestro último diálogo 9. Y ahora te leo, te presento un nuevo diálogo. Te voy a leerlo. Какая интересная книга. ¿Что ты читаешь? Я читаю книгу, война и мир. Как интересно. ¿Ты все понимаешь? Нет, но я понимаю главное. К тому же, здесь есть фразы на французском языке. Yo supongo que tú no has entendido todo o solamente un poco, pero no te preocupes, vamos a trabajar juntos. Pero, primero, vamos a leer juntos nuestro último diálogo 9. Экзамене. Экзамене. Primero tú, después yo. Ты куда? У меня сейчас экзамен. Какой экзамен? Сначала по физике, а потом сдаю математику. НУ. НИ ПУХА, НИ ПИРА. КЧОРТУ. Si tú has leído correctamente, enhorabuena. Te felicito. Si no, tienes que regresar a nuestro último diálogo y leer este diálogo con las líneas donde puede ser acentuación. Entonces, aprender a leer nuevas frases y palabras. Ahora vamos a trabajar con nuestro nuevo diálogo. Nuestro diálogo de hoy se llama Какая интересная книга? Какая? Qué? Интересная? Interesante? Книга? Libro. Pero en español tenemos tan. Какая? Интересная книга. ¿Qué libro tan interesante? Что ты читаешь? Что? Que? Ты, tú читаешь, леешь. Что ты читаешь? Я читаю книгу. Я лею o estoy leyendo el libro. Pero en ruso я читаю лею o estoy leyendo es la misma cosa. Война y мир. Война significa guerra. Мир significa paz. Я читаю книгу Война и мир. Estoy leyendo el libro guerra y paz. Как интересно понимаешь. Lo comprendes todo? Нет. Но. Но я понимаю главное. Но. Pero. Я. понимаю. Понимаю. Entiendo. Главное. Lo principal. Нет. Но я понимаю главное. Se dice понимаю. Tú sabes. Si o no está acentuado no tiene se pronuncia como a. Но я понимаю. Я понимаю главное. К тому же además к тому же здесь есть фразы здесь aquí есть hay фразы фразы на французском языке en francés французский z nos pronuncia ok французском французском языке язык significa lengua на francузском языке en francés o en la lengua francesa entonces к тому же здесь есть фразы на francузском языке además hay фразы en francés vale ahora vamos a leer juntos primero yo y tú repites después de mi какая интересная книга tu что ты читаешь я читаю книгу война и мир как интересно ты все понимаешь нет но я понимаю главное к тому же здесь есть фразы на французском языке Diez y diez frases en la francesa. Te recomiendo leer más y más. Intentar leer nuestros diálogos muchas veces. Y los últimos diálogos también. Todos los últimos diálogos también, amigo. Porque ahora tenemos diez diálogos en ruso. Ok, ahora algunos comentarios para esta lección. Ok, hemos visto en la lección anterior que el pronombre kakoy concuerda con el nombre al que se refiere. Aquí aparece en femenino ya que kniga, libro, es femenino en ruso. Este pronombre puede ser interrogativo o exclamativo. Entonces decimos, какая интересная книга. Que libro tan interesante o? Какой интересный город. Город, la ciudad en ruso es masculino. Какой, la terminación oi, какой интересный город. Que ciudad tan interesante. Ok, el caso de complemento directo es el acusativo. Para formar el acusativo de nombres femeninos terminados en a, hay que reemplazar la a por una u acusativo. Compara, un ejemplo. Me gusta el libro. Libro es el sujeto. Y por tanto está en nominativo. En cambio, ya читаю knigo. Yo es sujeto. Ya leo. Yo leo. Que? Un libro. Libro es complemento directo. Y por tanto está en acusativo. Y en lugar de a tenemos u. Ya читаю knigo. Ok? Porque aquí kniga es sujeto. Kniga нравится мне. El libro me gusta. Y aquí yo leo. Que? Knigo, knigo, kniga femenina, una palabra femenina. Por eso en acusativo, en lugar de a, tenemos u. Ya читаю knigo. Ok. Ya conoces el interrogativo kak de kakdila. En frases exclamativas kak puede ampliarse seguido de un adverbio. En este caso se traducirá así. Kak интересно. Ké interesante. Kak tipplo. Ké buen tiempo. Y un comentario más sobre francés. La lengua francesa. Franzuski yzyk. La lengua francesa es masculino en ruso. Franzuski. I significa, es una terminación masculina. El francés. Lo mismo ocurre con hispanski yzyk. Hispanski, yzyk, 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 lengua española. Hispanski, el español. Hispanski también una palabra masculina. Hispanski. Ruski, hispanski, francuski, angliski. Todas las lenguas son las palabras masculinas en ruso. El español. Frasy na hispanskam. Frasas en español. Y ahora quiero darte un poco de cultura. En nuestro diálogo leemos sobre el libro Vainá y Mir. Vainá y Mir. Guerra y paz. Es una epopea literaria de Lev Tolstoy. Lev Nikolaevich Tolstoy. Era un escritor muy famoso en Rusia. No quiero leer todo eso. Si te interesa la literatura rusa, puedes hacer una pausa ahora mismo y leer un poco más sobre este escritor y su obra, La guerra y paz. Y aquí, claro, que quiero decir que me gustaría tener la paz en todo el mundo. La paz mundial. Y, claro, que estoy muy triste por la cosa que se ocurre ahora entre Ucrania y Rusia. Porque los ucranianos son nuestros hermanos, nuestros amigos. Y, claro, que amo a Ucrania. Amo a los ucranianos. También a los rusos. Claro, porque soy ruso. Y me gustaría tener la paz en todo el mundo. La paz mundial. Y espero mucho que eso va a acabar muy pronto porque quiero vivir en paz y quiero que nadie tenga problemas como en Rusia, igual en Ucrania. Por eso estoy por la paz. Ok, amigo. Y ahora vamos a conjugar un verbo más. Tú sabes, en cada diálogo conjugamos un verbo. Te recomiendo escribir este verbo en tu cuaderno y entonces vas a tener muchos verbos básicos de la lengua rusa. Ok, entonces hoy vamos a trabajar con un verbo понимать. Entender o comprender. ¿Vale? понимать. O no está acentuado, acentuada. Por eso pronunciamos como A. понимать. понимать. A está acentuada. Entonces, yo entiendo. Ya понимаю. ты понимаешь. он, она, понимает. мы понимаем. вы понимаете. они понимают. Muy bien, amigo. Y ahora, una tarea pequeña, ahora mismo. Ok. Por favor, escríbeme en los comentarios debajo de este video si te gusta leer o no. Tú sabes cómo decir me gusta, no me gusta. y escribe qué, qué tipo de libros o qué obras te gusta leer. Si necesitas, claro que puedes utilizar el traductor para ayudarte, pero me gustaría que expresas tu opinión sobre leer los libros. Te gusta leer? тебе нравится читать? мне нравится читать? мне не нравится читать? мне нравится читать книги. historические книги. Los libros históricos, por ejemplo. Entonces, ahora mismo, escribe en los comentarios debajo, uno, dos, tres frases sobre leer los libros. ¿Vale? Ok. Has trabajado muy bien y ahora quiero decirte otra vez que aquí ves las reglas, los consejos para obtener los máximos resultados. Te recomiendo trabajar con este diálogo tres veces. Hoy por la primera vez, mañana por la segunda vez y pasado mañana por la tercera vez. Y mañana y pasado mañana puedes trabajar solamente escuchar y hacer algo al mismo tiempo, entonces, moviendo, ¿sí? Eso te va a ayudar a memorar, memorizar este material más rápido. Y también quiero decirte que, como siempre, debajo de este video, tú vas a encontrar el enlace, un enlazo de Quizlet con las frases de esta lección. Entonces, te recomiendo utilizar la aplicación Quizlet en tu móvil para trabajar con el vocabulario. Es muy, muy importante cuando aprendes una nueva lengua. Entonces, si tienes algunas preguntas, escríbeme en los comentarios, ¿vale? Amigo mío, amigo mío, y tengo un canal Telegram. Si tú no te has suscrito al canal todavía, por favor, ahora mismo, debajo de este video, vas a encontrar un enlace de mi canal de Telegram. Suscríbete ahora mismo, porque en Telegram podemos chatear más rápido y practicar ruso más eficaz. Entonces, ¿qué más? Si el video de hoy te ha gustado, te sugiero que le des me gusta y escribes tu comentario. Me encanta leer tus comentarios y a YouTube también le gusta. Y él, el YouTube, ofrecerá mis videos a todos los hispanohablantes. Que tengas un buen día, una buena noche, y nos vemos en mi nuevo video. ¡Paka, paka! ¡La paz mundial, amigo mío! ¡Adiós!